Año 2002, Porsche presenta el Cayenne, un SUV deportivo. Los fans de la marca desconcertados, los puristas indignados, los rivales expectantes. Hoy, 20 años después, nadie discute que Porsche lanzara un SUV que disparó sus ventas y permitió convertir a la marca en una de las más rentables del mundo. Incluso se le perdona que llegara a fabricar versiones diésel. En 2016, cruzaron esa línea roja imaginaria que al parecer impedía que las marcas de prestigio fabricaran SUV de lujo, Maserati y Bentley. La primera con el Levante, aunque a Maserati se le podía perdonar que entrara en el mundo SUV. Primero porque en su gama siempre hubo modelos de cuatro puertas y en segundo lugar porque así se evitaba que lo hiciera Ferrari. De Bentley podía esperarse. Y lo que realmente sorprendió fue que el Ventaiga, en realidad un Audi Q7 en salsa Worcester, fuera tan, digamos, especialito, estéticamente hablando. En 2017, Lamborghini se sumó a la fiesta con el Urus, el Jan del Gin Ventaiga, ya que la base era la misma. El resultado, ventas disparadas, gracias a que todos aquellos que querían un Lamborghini pero no sabían dónde meter a la prole, por fin podían darse el gustazo de comprarse uno. En 2018, Rolls Royce lanzó el Cullinan, un paquebote de ultralujo con un motor V12 BMW. Lo de la elitista marca británica sorprendió menos, ya que siempre fabricó coches altos, aunque solo fuera para que su graciosa majestad, la reina Isabel, recientemente traspasada, pudiera saludar sin quitarse la Pamela. Y finalmente, en 2021, Aston Martin, buscando estabilizar un futuro con Nubarrones, lanzó su SUV, el DBX, el coche con el que el último James Bond siempre soñó y que posiblemente disfrutará a su heredero. Desde 2012 a 2021 habían caído casi todas. Faltaba una. Ayer, cayó. Llegó el día. Después de constantes rumores y dimes y diretes, Ferrari ha presentado el puro sangre. El primer Ferrari de cuatro puertas, el primer Ferrari de cuatro plazas reales. No, dos más dos, como hasta ahora. Y el primer Ferrari SUV en los 75 años de historia del cabalino rampante. Y es un Ferrari, es indudable estéticamente. Y no me negaréis que se notan los esfuerzos de la marca por conseguir que, aunque sea un SUV, no lo parezca. Tiene ese frontal fino con faros apenas perceptibles de los últimos modelos deportivos de la marca. Tiene unas proporciones deportivas con un capó inclinado, el morro largo, hay que meter un V12 ahí debajo. Una trasera de tipo hatchback y músculo, mucho músculo en el diseño lateral. Pero, aunque la altura libre al suelo no sea mucha y las llantas sean muy grandes, Ferrari no ha podido escapar a la tentación de marcar los pasos de rueda en un color contrastado, el mismo que utiliza para los protectores inferiores de las puertas. Y es que, sí, el puro sangre disimula, pero el puro sangre es un SUV. Las puertas traseras están invertidas para facilitar la entrada y la salida. Ah, diréis, como el Mazda RX-8. No, más bien como el desaparecido Opel Meriva, ya que aquí no se prescinde del pilar central, que sigue ahí por una evidente cuestión de rigidez estructural, y la puerta trasera puede abrirse sin necesidad de abrir la delantera. El habitáculo cuenta con cuatro asientos eléctricos calefactados para cuatro adultos. El maletero es el más grande de cualquier Ferrari, aunque no sabemos la capacidad exacta. Y los asientos traseros se pliegan para aumentar el espacio de equipaje. La marca asegura que la posición de conducción, aunque es más elevada de lo habitual, se mantiene baja, para ofrecer al conductor la sensación de que efectivamente conduce un Ferrari. El salpicadero está inspirado en el SF90 Stradale, con una pantalla de 10,2 pulgadas para la instrumentación, que proporciona toda la información necesaria al conductor, y otra para el acompañante, para que se sienta también partícipe de la experiencia de viajar en un Ferrari. El salpicadero es de tipo doble y se ha ampliado y reproducido en la parte trasera, creando cuatro zonas diferenciadas. Los mandos del climatizador emergen de la consola, que tiene un elemento estructural en forma de Y, dominado por la palanca del cambio. Las características técnicas del puro sangre le alejan de la competencia, y es que este Ferrari es transexual, es decir, tiene el motor en posición delantera longitudinal, pero la caja de cambios está situada sobre el eje trasero para, de este modo, conseguir un reparto de pesos prácticamente perfecto, con un 49% sobre el eje delantero, y el 51% sobre el trasero. Lo que ya no es tan perfecto es el peso en sí, que supera las 2 toneladas. Para reducir algo ese peso y bajar el centro de gravedad, Ferrari usa un techo de fibra de carbono, aunque en opción puede ser de cristal sin cortinilla con el sistema de oscurecimiento electrónico habitual en otros modelos premium. Por supuesto, el puro sangre, como buen SUV, tiene tracción a las 4 ruedas, pero para mantener la tradición Ferrari en los modelos de motor delantero, se utiliza un propulsor V12 atmosférico, que rinde 725 caballos, más que ningún otro SUV de la competencia. Ferrari ha homologado una aceleración de 0 a 100 en 3,3 segundos y de 0 a 200 en 10,6. El motor del puro sangre tiene un ángulo de 65 grados entre bancadas de cilindros, una cilindrada de 6,5 litros, cárter seco e inyección directa de alta presión. El 80% del par máximo está disponible a solo 2.100 vueltas y alcanza un máximo de 716 Nm a 6.250 rpm. La potencia máxima se alcanza a 7.750 y el régimen máximo está en 8.250. No sabemos cómo sonará todavía este Ferrari, pero lo más probable es que sea el mejor sonido que pueda salir de cualquier máquina de cualquier tipo. Los sistemas de admisión, distribución y escape están adaptados a este modelo, aunque las culatas provienen del 812 competiciones. El cigüeñal de acero nitrurado se ha modificado para alargar la carrera y se ha mejorado la refrigeración. El tren de válvulas es también nuevo y para optimizar la curva de par y garantizar un aumento continuo en toda la gama de revoluciones se revisó la geometría de admisión. El sistema de escape también es nuevo y la inyección directa incorpora dos bombas de combustible de alta presión a 350 bar. La caja de cambios es de doble embrague y 8 velocidades y se ha optimizado con la adopción de un cárter seco y un conjunto de embrague más compacto. El rendimiento del nuevo embrague es, según la marca, un 35% mayor, transmitiendo hasta 1200 Nm de par dinámico en los cambios de marcha y la caja es ahora además más rápida en su respuesta. Ferrari ha cuidado también el desarrollo aerodinámico del puro sangre, estudiando la carrocería en el túnel del viento, carenando los bajos y montando un difusor trasero de gran eficiencia. Los técnicos han creado además lo que se llama una cortina de aire entre el parachoques delantero y el embellecedor del paso de rueda que sella aerodinámicamente las ruedas delanteras, evitando de este modo las turbulencias. El chasis es nuevo y se ha diseñado desde cero. La estructura inferior es de aleación de aluminio de alta resistencia y el conjunto es más ligero que el de los anteriores modelos de cuatro plazas realizados por Ferrari. Gana en rigidez torsional, un 30%, y en la rigidez de los largueros, un 25%. La carrocería, por su parte, está fabricada con materiales que van desde el aluminio hasta la fibra de carbono citada del techo, con la introducción de acero de alta resistencia en zonas importantes. El puro sangre estrena además una nueva suspensión activa que combina el accionamiento de un motor eléctrico con un amortiguador hidráulico de alta precisión en un sistema totalmente integrado y hereda además la mayoría de los sistemas de control dinámico del vehículo introducidos en otros modelos de la marca como la dirección independiente a las cuatro ruedas o el llamado ABS EVO con sensor dinámico de chasis. Este SUV de Ferrari incluirá de serie diferentes ayudas a la conducción como el control de crucero adaptativo, el sistema de frenado automático de emergencia, la luz de carretera automática, la alerta de cambio de carril con sistema de mantenimiento de carril, la detección en el ángulo muerto, la alerta de tráfico, cruzado trasero, el reconocimiento de señales de tráfico, el detector de fatiga y la cámara de aparcamiento trasera. Además, lleva control de descenso de pendientes. En definitiva, que por mucho que los puristas vayan a rasgarse las vestiduras y consideren que este coche es un sacrilegio, a estas alturas de la película las empresas, sobre todo las que cotizan en bolsa como es el caso, deben velar por su futuro y construir aquello que su público demanda. Y a Ferrari sus clientes le pedían un coche familiar y los familiares actuales son los SUV en todo el mundo. El puro sangre será con toda seguridad el Ferrari que más se venda a partir de ahora y sumará producción a una marca que, aunque tal vez no necesitará crecer, no va a quedarse de brazos cruzados dejando el campo libre a sus rivales. Y al fin y al cabo, Ferrari ha hecho un SUV, cierto, pero ante todo y a falta de comprobarlo al volante, ha hecho un Ferrari. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!